Bienvenidos a otra edición de Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. Esta semana continuamos con el Festival de Integración Latinoamericana y Caribeña en homenaje a nuestro querido Comandante Supremo, Hugo Chávez. Seguimos rescatando espacios para la paz y la vida. El pasado 10 de abril, la doctora Beatrice Sanzo de Ramírez y el gobernador de Aragua, Taret El Aizami, inspeccionaron los trabajos de rehabilitación de la Plaza Bolívar de Maracay. Una obra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, construida en el año 1930 en homenaje al centenario de la muerte del padre de la patria, Simón Bolívar. En nuestra sede de La Floresta, el consecuente público estanciero disfrutó de una tarde sabatina llena de sabor y alegría a cargo de la orquesta Beat Band de las Américas. Lo invito para que venga todo lo espectáculo que se hace aquí en Perevesa de la Estancia, que de verdad, de verdad se pasa de maravilla. Hay un ambiente extraordinario. Ustedes lo ven aquí, los jardines, que es un sueño. Una mañana cargada de buena música fue la que brindó este domingo la niña Lucía Valentina a los cientos de caraqueños y caraqueñas que se deleitaron con el rico repertorio de su voz. Tuya es mi alma, tuya es mi amor ¡Y a vida para la besta de la Estancia! Tuya es mi amor ¡Hasta la victoria siempre! Y los más pequeños de la casa disfrutaron de la cuarta muestra latinoamericana de cuentacuentos que se realizó en nuestra sede de La Floresta, Plaza Venezuela, el Boulevard de Sabana Grande, el Parque Francisco de Miranda y el Bosque Urbano El Porvenir. A continuación nuestra cartelera de próximas actividades. El sábado 19 a las 11 en PDVS a la Estancia disfrutaremos de la conferencia y encuentro con los palmeros de Chacao. Y a las 4 de la tarde en PDVS a la Estancia nos deleitaremos con la Pandilla Teatro en su presentación de Libertadores a Libertados. Y a las 5 de la tarde en Samara Grande nos divertiremos con Ciudad Puerto Teatro y su obra Aquí les visita a Simón. El domingo 20 a las 11 de la mañana en PDVS a la Estancia llega la música sacra con Lux Eterna. Y para los más pequeños de la casa traemos... El sábado 19 a las 4 de la tarde en el Parque El Porvenir los asistentes disfrutarán Cuentacuenteando con Pío Lara. El domingo 20 a las 2 de la tarde en PDVS a la Estancia Metáfora Teatro con Héroes de Venezuela y a las 3 de la tarde en el Boulevard de Sabana Grande vuelve Cuentacuenteando con Pío Lara. Como una instantánea cuenta más que mil palabras aquí les dejamos las imágenes estancieras. Venezuela es tierra de paz Un ejército de humanidad La pasión sumergida en un sueño Con las ganas de un pueblo Que no dé honestidad Venezuela Tierra, tierra, tierra de paz Tierra, tierra de paz Ven aquel tapestino que siempre en amor Siempre en amor Tierra, 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 tierra Libertad Esta fue otra edición de Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia Les recordamos que pueden conocer más sobre nuestras actividades y eventos a través de nuestra línea telefónica 0800-SIEMRA o visitando nuestro portal en internet www.pdvsalestancia.com También estamos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Será hasta la próxima semana ¡Gracias!